Juan José Ulloa nació el 16 de febrero de 1978 en la Ciudad de México. Se recibió de la Universidad del Valle de México en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. En el año 2003, él empezó su carrera como reportero en los programas Fuera de la Ley y Duro y Directo en 1999, del productor Federico Wilkins. En ese mismo año fue invitado por el productor Alexis Núñez para conducir el programa Todo se vale. Junto a Raquel Vigorra y Jacqueline Arroyo, del 2000 al 2004 formó parte del programa Hoy, conduciendo al lado de Silvia Lomeli. Participó como presentador en reality shows en programas como Big Brother, Big Brother VIP, Operación Triunfo y Código F. A.M.A. En el 2003 forma parte de los conductores del programa El Club, y un año después forma parte de los inquilinos de Big Brother VIP 3, donde es el décimo expulsado. Entre el 2008 y el 2010 formó parte del programa Muévete, junto a Maribel Guardia y Latin Lover, tras la salida de Mauricio Barcelata. En 2013 se dio a conocer que fue vetado de Televisa por hacer apariciones en otras televisoras en Estados Unidos de América. ¡Gracias! ¡Gracias!